Música 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 Antes de recorrer todo lo que es este Palacio de Hierro aquí en Orizaba, Veracruz nos vamos a dar un tiempecito para poder tomarnos un cafecito aquí en la planta baja de Palacio de Hierro El clima está favorable, atrás de mí hay una iglesia muy hermosa aquí en el corazón de Orizaba Así es que vamos a continuar después de este cafecito nuestro recorrido por el Palacio de Hierro Música Música El Palacio de Hierro de Orizaba, Veracruz es un edificio diseñado por el ingeniero francés Gustave Eiffel fue construido expreso para ser la sede del gobierno municipal de la ciudad de Orizaba, Veracruz, México a finales del siglo XIX Se encuentra ubicado en la calle Madero entre Poniente 2 y 4 El edificio es el máximo exponente del Art Noviu en México y se encuentra catalogado como el único palacio metálico en el mundo Durante la era porfiriana, Orizaba era la quinta ciudad más importante de México y la más rica e industrial del estado de Veracruz Considerada durante el porfiriato como la ciudad más culta y educada del país razones por las cuales una gran parte de sus habitantes principalmente en las últimas décadas de los 1800 habían emigrado a la entidad a probar fama y fortuna de diferentes países del mundo franceses, suecos, irlandeses, ingleses, españoles, italianos, estadounidenses, alemanes, etc. Este flujo inmigrante trajo consigo el gusto por la cultura internacional y las últimas tendencias europeas a la ciudad El francés Alexandre Gustave Eiffel el cual prosiguiendo con su muy original concepto en diseño y luego de su gran triunfo con la presentación de su famosa Torre en la Exposición de París de 1889 concibió un palacio de estructura metálica completamente desarmable Su costo fue de 71 mil pesos de oro que en gran parte se pagó gracias al donativo que el filántropo orizadeño don Manuel Carrillo Tablas hizo para costear la obra El resto fue pagado por el municipio y el gobierno del estado de Veracruz El Palacio de Hierro funcionó como sede municipal ininterrumpidamente por 97 años hasta el año de 1991 Hoy en día el Palacio de Hierro se encuentra remodelado ya que por sus características requiere de constante mantenimiento En su interior se albergan las oficinas de turismo de la ciudad y seis museos Se cuenta con el Museo de la Cerveza el Museo de la Cuna del Fútbol el Museo de Raíces de Orizaba Planetario Rodolfo Nerivela y el Museo Interactivo de Orizaba De igual forma se encuentra la Sala Eiffel ocupada para conferencias y una cafetería En el Museo de la Cerveza podrás observar todo el proceso de industrialización de este líquido alcohólico así también como podrás observar toda la serie de botellas a lo largo de la historia de esta industria cervecera Dentro del Museo de la Cuna del Fútbol podrás descubrir que el fútbol en México se inició y se originó en Orizaba Aquí podrás ver toda la línea histórica del fútbol a lo largo de todos estos años En el Museo Raíces de Orizaba podrás descubrir todo lo relacionado a lo prehispánico sobre todo en la zona de Mesoamérica que corresponde a gran parte del país México El Planetario Rodolfo Nerivela y el Museo Interactivo te ofrece muchísimas actividades para poder hacer Tú como adulto y los niños estarán encantados de poder recorrer todas estas salas con las cuales puedes interactuar puedes jugar, puedes crear y puedes descubrir Y finalmente se encuentra la sala dedicada a Eiffel el creador de este Palacio de Hierro y de la icónica Torre Eiffel ubicada en París, Francia Aquí en Palacio de Hierro vas a encontrar una cafetería que aparte te venden café de grano vean, aquí tenemos de exportación exprés descafeinado y orgánico y pues obviamente vamos a empezar a ver cuál es el que vamos a llevar aquí mismo te lo muelen, te lo preparan vean, aquí está ya una bolsa preparada es de cuánto, este amigo? de kilo de kilo este es de kilo y se pidió de, de qué? calidad de exportación calidad de exportación ahí está pues entonces cuando vengas aquí a Orizaba y estés en Palacio de Hierro no dudes en comprar tu café aquí mismo te lo muelen aquí miren, aquí están mis espaldas la máquina donde muelen es un lugar muy agradable es muy agradable tienen este, un ambiente muy cálido porque usualmente en Orizaba se siente un poquito de frío pero es un ambiente muy, muy cálido vean toda la parte de esta cafetería aquí en Palacio de Hierro es totalmente hermoso es muy hermoso ya tuve el gusto de tomarme un cappuccino y la verdad es excelente muy bien amigos estamos con el barista Miguel aquí en el café de Palacio de Hierro amigo, ¿cuál es la especialidad en café que tú nos podrías recomendar cuando vengamos acá? bueno, me piden demasiado me piden bastante la calidad que se llama Ori Especial ese café viene delineado por tres capas viene hasta abajo licor de café luego viene chocolate una carga de express y crema batida en la parte de arriba ese lo piden bastante es muy buen café tiene varios contrastes de lo amargo del café con lo dulce del chocolate y el licor de café un piquetito nada más ok, y queda delicioso exacto ok amigos, pues ya lo saben ahí está la recomendación del barista Miguel aquí en el café que está en la planta baja de Palacio de Hierro aquí en Orizaba cuando vengan no te pierdas de pedir este café yo ahorita estoy prácticamente dando un recorrido y yo creo que regreso para tomarme un café ese especial que nos acaba de dar Miguel para poder probarlo continuamos mmm, delicia muy rico café recuerda que cuando vengas a Orizaba no olvides venir al Palacio de Hierro y tomarte un café aquí en el Gran Café de Orizaba aquí en la planta baja del Palacio de Hierro este capuchino está delicioso mmm muy rico el clima aquí en Orizaba está riquísimo está nublado sale el sol se despeja se nubla hace frío hace calorcito está muy variable el clima aquí en Orizaba y pues obviamente un rico capuchino te cae de maravilla mmm delicia total algo que quiero comentarte este Palacio de Hierro es literal todo hecho a base de hierro y de una lata muy muy resistente todo todo es de metal es lo que me asombra todo en sí todas sus estructuras columnas fachadas recubrimientos todo es de hierro es de ahí que viene el nombre de Palacio de Hierro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!